Música Sí, algo nuevo para mí porque si bien he estado en la mesa que viene nombrado, pero bueno, en esta función nunca, la primera vez. Por el momento todo perfecto. Empezamos 8 y 20 por una cuestión de acomodar los votos porque era mucha cantidad y venían todos en bolsita de nylon y hubo que abrirlo y bueno, pero por el momento bien, perfecto. ¿Cinco o seis mesas? Seis mesas, exactamente, donde un buen promedio porque estuvieron ausentes nada más que dos personas, así que buena respuesta también. A eso íbamos, si los presidentes de mesa se han excusado o vinieron los que le correspondían. Han venido todos los que le correspondían, uno solo que tuvo un inconveniente que me avisó esta mañana y uno solo no apareció, el resto, pero bueno, el primer bocal se hizo cargo sin ningún problema de las dos mesas, ya que se pudo abrir normalmente con la gente correspondiente. ¿Había sugerencias sobre la utilización o no de celulares? ¿Tenés alguna información oficial respecto a ello? No, oficialmente nada. Justo uno de los que representa al partido dijo algo de celular, nosotros habíamos recibido alguna orden de que no podía entrar, pero nosotros no recibimos nada. O sea, creo que son todos adultos, responsables, mayores de edad que me parece que saben qué es lo que no tienen que hacer con el celular. ¿La información oficial a qué hora tienen que cerrar ya para que nadie más pueda emitir? A las 18 horas, 18 horas, exacto. Nos vemos personal de gendarmería, celosamente, custodiando todo. Hace de ayer a la mañana, a las 10 de la mañana ya teníamos gendarmería acá en la escuela, y cerca del mediodía trajeron todo el material que fue custodiado, y bueno, siguen trabajando, lo más vi, con un excelente trabajo y participación en esta jornada. Y se desarrolla todo con normalidad. Se conformaron las mesas con las tres autoridades correspondientes, aproximadamente 8 y cuarto, 8 y 20 ya se pudo abrir el local, y está tranquilo. Estaremos en un 20, 25% de votantes, nada más. ¿Algún tipo de reparo? ¿La gente plantea algún inconveniente o no? No, nada. Nadie, nadie planteó nada. Nada, simplemente algunos confunden los documentos porque tienen el anterior y van y buscan el que corresponde y vuelven a votar, todo normal. Hasta el momento no hubo ningún inconveniente. Bueno, como siempre, la presencia del Ejército... ¿Todos se los han decidido? Sí, sí, hace ayer que está el Ejército. Llegaron ayer a las 10 y media de la mañana. Las urnas también hacen de ayer que están. Las entregaron el correo aproximadamente ayer a las 13 horas y estuvieron custodiadas por Gendarmería. No, es la primera vez que entregan las urnas el día anterior. Nosotros en la provincia y en los pueblos las recibíamos a la mañana, a las 7 de la mañana. Pero esta es la primera vez que se entregan el día anterior y con un horario que tenía que ser entre las 10 y las 13 horas. Y bueno, todo normal. Se recibieron ayer con Gendarmería, el jefe del correo, la delegada, en este caso que soy yo, y el representante del Ejército. Recibimos las urnas, quedó en un cuarto bajo llave con una faja de seguridad que recién se abrió esta mañana a las 7 y cuarto de la mañana cuando llegamos los tres. Ojalá terminemos así como hasta ahora. Una muy buena jornada de democracia. Todo el mundo pueda emitir su voto y, bueno, elegir. Un reparo, Silvia, porque se comentaba mucho el tema de los celulares, el ingreso o no, con el mismo al cuarto oscuro. ¿Cómo está eso? Todavía hasta el momento a nosotros no nos llegó ninguna comunicación. Yo lo que sé es por los medios que escuché. Oficialmente a nosotros no nos llegó. Suponemos que puede llegar para las de octubre. Porque esto, teóricamente, si fue entre jueves y viernes que se presentó, oficialmente a nosotros los delegados no nos llegó ninguna comunicación. Bueno, Gabriel Vigasi, en plena jornada del acto eleccionario, ¿cómo viene midiendo tu equipo que se está desarrollando la actividad? Buen día. Buenos días, chicos. No, tranquilo, tranquilo. Ahora hay un porcentaje bajo de votantes a esta hora de la mañana, pero todo tranquilo, todo con normalidad. Bien. Bien. ¿Cómo crees que la gente está interpretando estos pasos? ¿Adhiere a la propuesta o le pasa por otro lado? Mirá, es una parte importante. Es una parte importante porque después son los que van a elegir a diputados nacionales para que nos defiendan a nosotros. Hay que votar a conciencia, saber que se puede hacer las cosas bien. Ya uno lo está demostrando día a día, encaminar por el pueblo y hablar con el vecino. Y bueno, es muy importante para nosotros el apoyo. Para saber después cómo se sigue. ¿Cómo se cree que mide el candidato de Cambiemos? Siendo que por ahí no pisó suelo a Ceballos. Mirá, cuando yo hablé con él, va a venir a Ceballos, no pudo en su momento, porque es largo el trayecto que hay que hacer. Pero me parece que va a tener muy buen paso por nuestro pueblo. Gabriel, vos analizás que esta elección no tiene nada que ver con la de octubre, que cada uno va a tener que pelear y por peso propio conseguir la adhesión del votante. Mirá, son... ¿Cómo se cree el resultado hoy? Más allá del resultado, yo pienso que el vecino de Acebal, cuando vayamos a octubre, al 22 de octubre, vota también mucho a la persona del pueblo. Y a todo lo que está haciendo y todo lo que pudo hacer en el transcurso de este tiempo. Uno, estos últimos tres años, ha trabajado mucho, ha caminado mucho, ha conseguido traer proyectos, subsidios. Y bueno, está demostrado que se puede trabajar no estando en el gobierno, se puede trabajar no siendo minoría y se puede seguir adelante en cualquier momento. Bueno, Lala, se está desarrollando el acto eleccionario en Acebal. ¿Cómo lo estás sondeando tu equipo? ¿Todo viene normal? Bien, sí, buen día. La verdad que sí, todo normal. Todas las mesas tranquilas, la gente está concurriendo a votar. Y bueno, esperamos que siga todo con la misma tranquilidad y normalidad, como arrancó. Se habló anteriormente que la gente estaba un poco desapegada de estos pasos, que no les despertaba mucha inquietud. ¿Cómo lo están viendo ustedes? No, más que inquietud, las personas no sabían muy bien qué se votaba y los candidatos, y no la diferencia entre el sistema de votación de diputados nacionales y presidente comunal. Pero bueno, esperemos que ya se hayan informado y que en octubre también estén más informados. Lala, más allá de los resultados y de cómo salga cada candidato a nivel precandidato de diputado nacional, ¿hay que disociarlas de las elecciones de octubre? No, yo creo que es un proyecto y bueno, si bien en cada localidad o en los pueblos se vota un poco a la persona y al grupo, también hay un respaldo de un proyecto de provincia y de país, que bueno, que eso también se asocia un poco, pero es una realidad que en las localidades más chicas se vota un poco a la persona y al grupo. Daniel, bueno, en pleno acto eleccionario, ¿cómo se vienen desarrollando las cosas? Buen día. Buen día, bueno, sí, bien todo, la verdad que muy tranquilo, viniendo gente a votar, está votando rápidamente, se elige solamente a diputados nacionales y bueno, bien, bien, la verdad que saludando a la gente que va entrando, la verdad que la gente brinda afecto y bueno, eso es muy hermoso, es lo más lindo que por ahí el día de hoy que tiene el acto eleccionario. Muy bien, decíamos que hay algunos, muchísimos candidatos, ¿no? De precandidato a diputado y por ahí la gente a veces no sabe elegir, porque la misma fuerza tiene una o dos o tres opciones. Sí, hay 57 listas, la verdad que es un montonazo y sí, la gente cuando entra al cuarto oscuro se encuentra con la cantidad y se arma por ahí una confusión, pero bueno, es la reglamentación de las PASO, es para afianzar y fortalecer y bueno, eso hay que entenderlo, hay que verlo, hay que trabajarlo, hay mucha difusión y bueno, eso por ahí hace que en las PASO no esté la cantidad de votantes como las que están en las elecciones generales. Por ahí la gente que no está obligada a votar no viene y bueno, hay que tratar de incentivar la que venga, esto es algo que hay que hacer, algo muy lindo, algo que tenemos que estar a disposición y es la gente la que decide cuando hay que poner un castigo o hay que acompañar a la gente que está trabajando y la que trabaja bien. Entonces, bueno, eso hay que verlo, hay que estudiarlo. Dani, lo analizamos con los otros candidatos, más allá de los resultados de hoy, esto va a ser algo distinto a lo de octubre, a lo de nivel local, ¿no? O sea, como que no hay que pegar el éxito de uno al otro. Son todas elecciones distintas, esta es una elección, la próxima es otra elección, son dos elecciones distintas a diputados y a comuna. Aparte, uno lo nota siempre cada vez que va pasando los años, la gente aprende a votar, estudia el voto, analiza. Yo no creo más que quedó esa base que estaba delante del electorado, no. Hay que trabajar, el que está en la comuna, tiene que día a día, tiene que rinde examen, tiene que trabajar todo el día. Lo que está del otro lado es distinta a la campaña porque está del lado de afuera y se le hace más fácil la campaña. Entonces, bueno, no, no, para mí hoy es una cosa, la próxima es otra elección totalmente distinta. Dani, bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes y felicitar a cómo se va llevando adelante todo, a todos los presidentes de mesa, a los fiscales, a todos los que están trabajando de la mañana temprano, los que son encargados de la escuela, tanto acá la primaria como la de comercio. Y bueno, ustedes que están permanentemente informándole a la gente cómo se va desarrollando el escrutinio. Gracias.